Oscar, muchas gracias por este reporte y ahora vamos a la capital de la república. ¿Qué pasó en Bogotá hoy con la movilización de los venezolanos? Veamos. Frente al consulado venezolano en Bogotá se celebró la liberación del líder político de la oposición Leopoldo López, el inicio de lo que denominaron la Operación Libertad. ¿Qué queremos? ¡Libertad! Cientos de ciudadanos venezolanos que llegaron a la capital de la república, huyendo del régimen de Nicolás Maduro, se mostraban alegres, con algo de esperanza, pero también se vieron algunas lágrimas, porque sin duda extrañan su patria. Y es hoy, debe ser hoy, tiene que ser hoy que el Señor nos regale la libertad. Y queremos volver a nuestra patria porque es de allí donde nacimos, allí donde crecimos. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, manifestó que un régimen criminal que ampara el terrorismo internacional debe caer y que es momento para que el pueblo venezolano luche por su patria. No hay mal que dure cien años, Dios quiera que sea realmente muy pronto que vamos a salir de ese régimen de terror realmente al pueblo venezolano. Venezuela se merece libertad. Para el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, el régimen de Nicolás Maduro tiene las horas contadas. Colombia apoya a Juan Guaidó, Colombia apoya a la Asamblea Nacional, Colombia apoya a los dirigentes democráticos de Venezuela, Colombia apoya a todos los que quieran un futuro para Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos en Bogotá siguen esperando un milagro para que termine el régimen de Nicolás Maduro y puedan volver con sus familias a su amada tierra.